En Santa María, Chilchotla, una multitud de militantes y simpatizantes de esta comunidad de la Sierra Mazateca dieron su respaldo a Raúl Bolaños Cachocuey para que el próximo primero de julio se convierta en el senador que transforme a la región de La Cañada al atestiguar el inicio de la campaña de Gustavo Díaz Sánchez como candidato a la diputación local. Bolaños Cachocuey reiteró que el trabajo en equipo será fundamental para gestionar los recursos y programas que se requieren para lograr el desarrollo de esta zona del estado. La unidad y el trabajo mutuo es lo que caracteriza a nuestra coalición. Vamos a plantearnos metas conjuntas por el bienestar de las familias mazatecas, precisó. En el multitudinario evento realizado en la plaza principal, Raúl Bolaños Cachocuey confirmó que existe un compromiso firme con la gente de Santa María, Chilchotla, el cual tiene como objetivo atender ejes importantes como la seguridad, salud y caminos de esta región. Porque aquí estamos los que verdaderamente vamos a trabajar con el corazón para que cambie la narrativa de Guafaca y cambie la narrativa de Guafaca. Porque aquí estamos los que queremos como todos ustedes mejores caminos para la mañana.